Luego de un recorrido por las instalaciones de Metro Rey y como apoyo a la economía de los regiomontanos en medio de la contingencia sanitaria de COVID-19, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, se comprometió a devolver el programa de Metro gratis los domingos, el cual fue cancelado por la actual administración en enero del 2016. En los próximos días les voy a presentar el plan de movilidad integral, pero lo más importante es que hoy les quiero decir y les quiero adelantar que como medida emergente de reactivación económica en el municipio, en el estado, en todas las entidades, vamos a poner que sea el Metro gratis todos los domingos como medida emergente de reactivación económica.